¡Queda 10 segundos! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela, triple! ¡Entra! ¡Muy buenas a todos, chavales! Aquí España y Fury, como estáis viendo Vengo a traeros un nuevo juego Un nuevo juego En el canal de TGN en español Que es el NBA Jam ¿Vale? Voy a ser el mejor jugador de la NBA En estos momentos Como ya estáis viendo Tenéis que suscribiros al canal para no perderos En ningún vídeo y activar la campanita De notificaciones, ¿vale? Dejar vuestro like, que es muy importante A ver, chicos Aquí me dice que tengo una ficha Pero a ver, ¿esto qué es? Esto no es una ficha, esto es Un boomerang, ¿vale? Vale, perfecto, nos ponemos aquí Venga Eh, torneo, edición, perfecto El torneo Lo que usted quiera Improvisado en gameplay Y los movimientos Vale, no lo he probado No decirme después Eres muy malo Porque no he probado el juego, ¿vale? No sé de qué va No lo sé Pero voy a ser el mejor jugador De la historia Vamos a poner 15 créditos Por ejemplo What the fuck Eh... No Grabar inicial, no Ahí, bueno, 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 bueno Que me rompo el oído Tranquilo Vale, a ver Phoenix Nueva York Cleveland Voy a coger un equipo Los Ángeles Los Lakers Los Lakers Vale, a ver si por aquí está Michael Jordan En alguno No tengo ni idea De... De la NBA ¿Veis? No tengo ni idea Pero... Hardway Hardway Los Clippers Con Le Mans Me suena más feo, ¿eh? Los Lakers Vale, los Lakers Contra... Contra... Presiones Shoot Detroit Al final he cogido Detroit Vale, créditos ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Tengo 15, 16 créditos Por favor Quiero entrar Presión Turbo Vale, full game Vale 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 A ver A ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? CPU contra CPU Y yo... ¿Quién soy? No, 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 no Vale, yo estoy aquí Vale, yo estoy aquí Estoy aquí ¡Alza! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! El peor jugador creo de la NBA Soy yo Pásala, compañero Pásala ¡Mira, mira, 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 mira! Vale, me la quita ¡Qué buena, qué buena! ¡Mira, mira dónde estoy! ¡Dos contra dos, perfecto! Pásamela, compañero Mírame Mírame, estoy aquí Estoy aquí Aquí ¡Dámela! ¡Dos contra dos! ¡No! El peor jugador de la historia Soy yo ¡Tira! ¡Triple! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ganasta! ¡Oh! ¡No! Falta creo que de mía, ¿no? Vale, jugador uno ¡No! ¿Dónde vas? Vale ¡Madre mía! El peor jugador de la historia El peor jugador de la historia Vale Mira Yo te la centro, tí Centra, me lo tomí Pero es que no nos compenetramos No nos compenetramos La pelota no puede estar en el suelo Ahora ¡Uy! Yo la tengo que coger para encesarla ¡No! Mira Voy por aquí Voy por la banda Voy por la banda ¡Tira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡No! Vale No sé quién soy Soy este chico ¡Tira! ¡Tira otro terrible! Tienes que quitársela ¡Céntame a mí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Sí! Vale Ya sé cómo quitarla Al cuadrado Perfecto Perfecto A ver Vamos Segundo cuarto Vámonos Venga Sé cómo quitarla ya ¡Qué buena! Mira 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 cómo es hecho ¡Oh! ¡Uh! Yo voy seis ¿No? Creo que sí Podemos remontar ¿Eh? Podemos remontar ¡Qué buena! ¡Dámela! ¡No! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Ay! Ocho Perfecto ¡Qué buena! ¡Tira triple! ¡Qué buenísima! ¡Madre mía! Vale Ahora sí sé cómo quitársela Aquí Bueno No pasa nada No pasa nada porque se va el triple ¡Oh! ¡No! 11-17 ¡Toma compañero! ¡Ese échala compañero! Creo que el mejor soy yo ¿Eh? Vale Me están dando una paliza Triple Ahora Dime que entra ¡Ah! Ahí sí entró El mejor jugador de la historia Soy yo Lo que pasa es que no tengo Un compañero bueno No la tiré desde ahí ¡No! Vale ¡Cógela! 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 ¡Quítacela! ¡Qué buena! ¡Quítacela! ¡Quítacela! ¡No! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡No! ¡Vaya tapón! Es un tapón, ¿no? Algo sé Pero poco Porque 14-23 Vaya tapón Esta gente se ha puesto Un modo difícil o qué Vale Mi jugador está aquí No sé No sé Mira 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 Tengo Tengo posibilidades En la vida Vamos Sí señor 16-25 Vale Son cuatro tiempos ¿No? Creo que no Creo que ya Vale Tomas Este se parece Un poco A Casemiro A Casemiro De la izquierda Vale Todo Creo que sí Pero sin a sud Perfecto Venga Ah, vale, vale Que todavía no ha terminado Todavía no ha terminado Puedo hacer cambios Cambio Tira Que buena Que buena Sí señor Venga Ahora tenemos que quitársela Madre mía Venga va Triple Entra Entra No Me están dando una paliza Soy peor que Ronaldinho Métela Madre mía Si la pelota llevaba fuego Tira Ahí está Sí señor Se está luciendo Fuera 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 Pero que hace mi jugador ahí Vamos Tira Te vas por aquí Te vas por la banda Y gol Sí señor 22 33 Quítasela Quítasela No Atrás Defiende Tenemos que defender Marca Sí señor Tienes que bajar Se la quita Tienes que bajar Y se la quita No Qué buena Eh Sácala Venga Dámela Compañero Hago un triple ahora Triple Sí señor 27 Baja Bajamos 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 No lo deje marcar No lo deje No lo deje Bien Vámonos Vámonos Madre mía Yo siempre Yo siempre voy a hacer triple Para poder ganar Entra Entra No Ha entrado Ha entrado triple Uff Creo que está cansado Ya eh Madre mía Madre mía Madre mía No puede ser 40 27 No entra Madre mía Qué paliza Chaval Qué paliza Desde 2 Venga va 29 Se puede La cámara La cámara La cámara Vale Ahí quieto A ver 29 43 Lo tengo muy difícil Lo tengo muy difícil El cuarto El cuarto partido ya Y ya creo que es el último Entra Y tira Bien Perfecto Vale Se la tengo que quitar Se la tengo que quitar Se la tengo que quitar Vale Tranquilo 31 45 Entra Eh No Se fue No Vale Se la ha quitado Dámela Tira Perfecto 33 No Maldito Maldito Mira Triple Entra Si 36 10.11 Entra Vamos No No nos puede marcar Marca por favor Bien Venga Venga defiende Defiende No que no marquen No Venga va Vamos Entra Vamos 43 49 Perfecto Tenemos que defender Marca Que buena Que buena Que buena Seminar Seminar De montada épica Madre mía No Venga Muy lejos Muy lejos Madre mía Si ya entra eso Entra 48 51 Vale Vamos Fuera 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 No No Entra Ha entrado Vale Vamos Entra Perfecto 50 54 Quítesela Entra 52 54 Se la tenemos que quitar Marca Madre mía Empate 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 Queda 10 segundos Dámela 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 Triple Entra El triple Definitivo Mi primera vez Jugando Aquí El partido Más épico De la NBA Compañeros Fijaros que El primer set Tenía yo 4 puntos Y he estado Remontando Hasta que supe quitarle el balón Porque yo siempre Es mi primera vez que juego Nunca me pongo a practicarlo No Siempre Si vamos a jugar En la NBA La primera vez Si vamos a jugar Al Metal Slug La primera vez Por eso Algunas veces me dicen Eres un poco malo Claro No voy a hacer malo Si no sé jugar Pero bueno chicos Me lo he basado bastante bien Con este juego Muy épico el partido Muy entretenido Así que yo creo que El próximo Lo gano Vamos a ver Si llegamos 100 likes Si llegamos a 100 likes Traigo otro partido Del NBA Me comprometo a ganarlo Chicos Así que espero que haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Estoy un poco Roto la garganta De tanto decir En cesta En cesta Pero si me lo he pasado Bastante bien Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!